Sánchez se queda al frente del gobierno, atención, y pide a la mayoría social que se movilice en su defensa. Esto es increíble. O sea, ¿cómo que la mayoría social se tiene que movilizar en su defensa? No, no, no. Tu mujer tendrá que ir a un juez con un abogado, un procurador, y en función de la ley de juiciamiento civil, o penal, o lo que sea, pues se tendrá que defender, como todo el mundo, o es que tu mujer tiene derecho de pez nada, o es que hemos vuelto al pasado, o es que soy más guapo, soy más listos que los demás. Señor Armado, es increíble, porque esto, este señor, quiere librar a su mujer, y a lo mejor a él, de algo muy grave, creando un enfrentamiento civil con sus hordas en las calles, y buscando el enfrentamiento con la derecha, porque la derecha no se va a quedar en casa. La derecha no va a permitir esto. Pero claro, lo que pretende Sánchez luego es, a lo mejor, en un estado de confrontación, hacer un estado de sitio, un estado de alarma, o lo que sea, y tomar el poder absoluto. ¿Alguna jugada esta pretende? Bueno, ya veremos. Como poco, esto es anómalo. Para defender a la señora Beboña, pues podría ir directamente a los tribunales por un derecho al honor, por un delito de calumnias, o por un delito de injurias, y en virtud a su libertad de expresión, que viene el artículo 11 de la Constitución Española. O sea, es que no hay más, igual que lo hacemos todos los españoles que habitamos en este país. Pero claro, él ha decidido, en virtud a unos hechos, montar la que ha montado, que encima no le ha salido tan bien. Porque el sábado había 12.000 personas, el domingo había 5, y si hace otra hoy, había 1.000. 3.000. Pues si ellos dijeron que había 10.000. Sí, sí, claro. Pues póngale tres veces menos. No, no, y además, mal contado, llovía, y con palagua. Pero el problema aquí está en que se atreve a hacerlo, y en que se atreve a no comparecer ante la opinión pública durante cinco días, porque usted y yo, pues bueno, todos hemos tenido nuestros problemas y jamás hemos dejado de acudir a nuestras citas. Y evidentemente, él no es menos que nosotros, que usted y que yo, porque evidentemente pagamos los mismos impuestos, o más que él. Sí, posiblemente lo que nos estemos encontrando es una maniobra de una persona que está dispuesta a todo. Y que está dispuesta a todo precisamente para conseguir sus fines. Y esto tiene un nombre, es un narcisismo psicopático lo que tiene. Entonces, claro, visto lo visto, porque claro, yo ya sabía que no iba a dimitir, lo tenía muy claro. ¿Cómo va a dimitir? ¿Cómo va a dimitir? En fin, con todas estas cuestiones, ¿no? Si desde el poder se controlan mejor. Y segunda parte, además, puede montar estos shows. Y tercera parte, además puede hacer y decir lo que quiera, porque ha ido a ver al rey y a trasladarle el qué. En virtud a qué y a decirle qué. Es que es todo, es una distopía lo que estamos sufriendo estos cinco días. Una distopía absoluta. No hemos visto esto en la vida, en la vida. Y a mí me da la impresión que va a haber más. Y que estamos metidos en el fango, vamos a continuar en el fango. Ahora vienen unas elecciones catalanas, luego vendrán unas elecciones europeas. Y a ver cuánto aguantamos así. Porque yo creo que este señor, que evidentemente no tiene empatía por un solo de los españoles, repito, por un solo de los españoles, está dispuesto a todo con tal de salirse con la suya.